Sí, estamos muy contentos como con Dinamarqueses y nuestro gobernador Nicolás García ha querido nuevamente unirse a esta vuelta tan importante, no solamente para los tres departamentos, sino una vuelta muy importante en el país. Nosotros hemos querido precisamente a través del deporte reactivar todos los sectores de nuestro departamento y lógicamente también demostrar que somos potencia en el ciclismo a nivel nacional. Ustedes saben muy bien que tenemos a nuestro Egan Bernal y tenemos muchos más ciclistas que han representado muy bien a nuestro departamento y al país. Y a través de eso, como usted lo dice, unir tres departamentos importantes del país. Ellos presentando precisamente con la pandemia los inconvenientes que hemos tenido precisamente en los cundinamarqueses y en los demás departamentos, la reactivación que es muy importante, reactivar el turismo, Cundinamarca es un departamento muy turístico y queremos que a través de esta vuelta, no solamente la unión del deporte, sino que también el departamento del Huila, el departamento del Tonima conozca la belleza turística del departamento de Cundinamarca.